¿Qué es la reforma como norma? Porque es una reforma que lo que busca no solamente es establecer unas reglas distintas de mercado de trabajo, hemos tenido otras reformas anteriores que también han intentado modificar reglas de funcionamiento, de ordenación del mercado de trabajo. Esta reforma lo que quiere es cambiar la constitución. Yo creo que el antecedente es un antecedente que yo también quiero criticar aquí, que fue el pacto del PSOE y el PP para limitar en la constitución el déficit, que ya fue modificar la constitución por la puerta de atrás, pero modificar la constitución por la puerta de atrás contando con los dos partidos mayoritarios por lo menos. Esta, en cambio, es una reforma que se mete por vía de urgencia, es un real decreto para atender, un real decreto ley que es para atender situaciones de urgencia, pero lo que hace es cambiar el modelo social. ¿Y por qué digo yo que cambia el modelo social o en qué me soporto para decir que cambia el modelo social? Porque cambia las reglas de compromiso social. Yo creo que los trabajadores y los ciudadanos en general nos hemos tragado un modelo de transición política que ha tenido mucho dolor para mucha gente y nos hemos tragado un modelo en el que el capitalismo es la forma de ordenación del sistema económico. Pero esta aceptación del compromiso tenía unas pesas, que eran los derechos fundamentales, que era que había una serie de derechos fundamentales, básicamente el derecho de libertad sindical, el derecho de huelga y el derecho de igualdad y no discriminación, que nos permitía tener unos instrumentos claves a la hora de defendernos frente a los abusos de lo que ahora no está de moda, pero hay que llamar el capital. Este real decreto, con esta forma tan, para los juristas tan humilde, lo que hace es cambiar esas reglas de funcionamiento y por tanto es una reforma que hay que decirlo alto y claro, es inconstitucional porque es totalmente desestabilizadora, porque rompe los pactos sociales que llevaron a hacer una constitución para que todos pudiéramos vivir con mucho sacrificio para los que habían luchado en la dictadura y habían luchado en los primeros años de democracia. Este es el punto de partida, que como comprendería, es un punto bastante. Luego es una reforma, y yo creo que lo han dicho mis compañeros, bueno, yo ya no sé si lo habéis dicho ya, pero lo vais a decir porque como hemos estado en tantas mesas, ya no sé si lo habéis dicho ya a los que han hablado, y si no lo dirán ahora, que es una reforma completamente inútil. O sea, es una reforma completamente inútil porque es una reforma cínica. Yo no sé los que habéis tenido la suerte de ver el anuncio que han hecho Yáñez esta mañana, la ministra Yáñez, para defender la reforma, han hecho una especie de vídeo que sale en los periódicos y entonces salen allí todos diciendo estamos empleables, vamos a tener más empleo. Bueno, es una cosa extrañísima que de repente salga un vídeo de promoción de una reforma laboral. Quiere decir que algo está pasando en el país, ¿no? Es más, y ha sido prohibido por la Junta Electoral porque el PSOE inmediatamente ha dicho oiga, estamos a punto de votar en Andalucía, aún no esté en favor de decir estas tonterías, que son propaganda electoral. Por tanto, yo mismo, yo desde luego es la primera vez que veo a los ministros sacando un vídeo diciendo que lo que hacen está muy bien. No sé, esto es una cosa todo muy rara. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay de fondo? De fondo lo que hay es que además es una reforma cínica. Cuando uno lee la exposición de motivos no tiene nada que ver con lo que es el articular. Uno lee la exposición de motivos y incluso uno puede estar de acuerdo. Dice, pues bien, vamos a crear empleo, tal, tal. Pero ya uno empieza a decir, Europa. Y entonces, ¿Europa? Bueno, pues ¿qué es Europa? Europa es el racón central, Europa es la Merkel, Europa es Alemania, Europa... ¿Qué es Europa? Porque si nosotros miramos Europa, pues hay muchas cosas en Europa. Podríamos copiar cosas que son mejores y no que estamos copiando todo lo peor. Por tanto, la reforma lo que hace es mimetizar y trasladar lo peor de cada casa. Lo peor de cada casa. Con una conclusión que estamos recortando derechos fundamentales, que estamos trayendo lo peor de cada casa y que encima, como muy bien has comentado tú, pues estamos ya citando a Grutman, que no es que sea un rojo peligroso, sino que es un insigne profesor de Columbia que dice que va a haber mucho dolor sin ninguna ganancia. Yo voy a... Claro, esto es muy fuerte lo que estamos diciendo, entonces yo creo que esto hay que argumentarlo jurídicamente. Yo voy a ir por flases muy rápidamente para demostrar lo que creo que es bastante claro. Bueno, o sea, el modelo es un modelo que rompe lo que podríamos llamar compromiso social. El primer compromiso social que rompe es el compromiso internacional. Nosotros tenemos unos compromisos internacionales que están en el artículo de la Constitución y que de repente ahora se han olvidado. Y de repente se les ha olvidado... Bueno, yo creo que no se les ha olvidado, pero de repente parece que se les ha olvidado que hay convenios de la OIT y que los convenios de la OIT se aplican cada día por los jueces. Y que esos convenios de la OIT, el artículo 158, entre otras cosas, dice que no se puede despedir sin causa. Entre otras cosas. Y entre otras cosas dice que no se puede despedir cuando uno está en una incapacidad temporal. Por tanto, se dicen cosas en los convenios que aquí claramente se incumplen. Después se incumplen también, de lo que llaman en Europa, normas comunitarias. Cuando se regula, y ahora de una mención muy precisa, cuando se regula el nuevo contrato a tiempo parcial, se violan directivas comunitarias de contrato a tiempo parcial. Cuando se regula el contrato de formación, se violan directivas sobre contratos temporales y prohibición de encadenamientos de la contratación temporal. Por tanto, nosotros estamos demostrando que somos muy serios a nivel europeo. El señor Rajoy se llena la boca de ser serio porque está incumpliendo compromisos internacionales y compromisos comunitarios. Y eso también es la Unión Europea. Yo cuando explico derecho comunitario, lo explico Merkel ni Sarkozy, explico derecho comunitario, directiva comunitaria, normas comunitarias, judicialización ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, etc. Y por último, también en este olvido que tienen, que es un olvido patológico, se les ha olvidado el impacto que esto tiene en género. Y nosotros tenemos una ley orgánica 3 barra 2007 que nos obliga a ver los impactos en género. Claro, cuando hablamos de la administración neutra, esa administración ahora es una administración que es la local y la autonómica que aquí, bueno, pues un poco en los debates que hemos tenido en el área, clarísimamente tiene un impacto en género. O sea, esas personas laborales, esos trabajadores neutros que se maneja a nivel de género, que se maneja en las autonomías, en la administración local y autonómica, pues son básicamente mujeres. Por tanto, a violación fragante de la ley orgánica 3 barra 2007. Vamos a empezar con otros compromisos, o con estos compromisos que yo creo que son importantísimos, que son lo que se ha hecho con el contrato de trabajo y lo que se ha hecho con el convenio colectivo. Yo creo que, a diferencia un poco, matizando un poquito lo que se ha planteado antes, yo creo que esta reforma no es una reforma que individualiza las relaciones laborales. Eso ya lo teníamos, que del contrato de trabajo tú podías, en algunos casos, hacer disponible el convenio. Lo que hace es unilateralizar las relaciones laborales. Quiere decir que ahora se puede, pero es que prácticamente sin ninguna dificultad, modificar condiciones que se han pactado en el contrato de trabajo. Por tanto, no estamos hablando de que se individualiza, sino de que se unilateraliza. Y esto yo creo que es un paso adelante y un paso muy importante a la hora de los compromisos sociales. Primer ejemplo, el contrato de formación. El contrato de formación, bueno, pues nuestros estudiantes van a llegar a la vejez con contrato de formación, porque resulta que pueden estar hasta los 30 años con contrato de formación-aprendizaje, que ya está todo mezclado, no sabe muy bien lo que es una cosa y lo que es otra, y esto nos salvará un poco judicialmente, porque encima está hecha fatal, y ahí no se sabe muy bien, y a ver si los jueces pueden meter, por lo menos los problemas, en alguno de estos líos que tienen. Este contrato se puede hacer hasta los 30 años, y puede tener una duración de 3 años, y se puede encadenar dentro de la misma empresa, o de los grupos de empresa, para distintas actividades. Primero te han metido una reforma de la clasificación profesional, que te mete en las empresas por grupo profesional, no por categoría profesional. Grupos profesionales, por tanto, una categoría mucho más amplia, y esto va a permitir una movilidad rotatoria de los trabajadores en formación, o de los trabajadores en prácticas, mucho más imponente. Bueno, esta es la primera en la frente, que os comentaba antes, que obviamente da de plano, con todo el tema de violación de la norma comunitaria sobre prohibición de engaderamientos contractuales. Además de este contrato en formación y en prácticas, que está súper bonificado, se dice que si tú estás, o sea, cuando estás cobrando una prestación por desempleo, bueno, pues que el empresario solo te paga la parte como que queda del salario, con lo cual hay una especie como de bonificación, subvención, salarización, una cosa que ya es, bueno, pues que prácticamente vamos a ir a trabajar y al empresario le va a salir gratis porque está creando empleo. ¿Por qué? Porque la visualización del empresario es una visualización de que el empresario es solo un empleador. Al empresario no se le pide en cuenta que tiene que crear, tiene que tener una idea, poner en marcha una actividad empresarial. No, el empresario es un sujeto que se contempla en la ley como un señor que emplea, y por tanto, para que usted emplee, yo hago lo que sea. Luego usted será un fracasado y tendrá que hacer un expediente de regulación de empleo los dos días. Pero usted va a emplear porque yo le voy a pagar, le voy a hacer bonificaciones, le voy a subvencionar, le voy a meter a un desempleado hasta los 30 años, además le voy a pagar parte del salario. Bueno, yo ya no sé lo que les queda en un discurso de austeridad, además, en un discurso de austeridad. Además, hay otro punto que podemos comentar muy rápidamente luego si queréis, que es el tema de que se dice que esto va a ser así, esto va a ser así, hasta que baje el desempleo del 15%. Bueno, por lo del País Vasco, espero que no lo apliquen, porque los del País Vasco que se han hecho este salto, que la cosa de Mondragón y todo esto que todo les parece comunismo, bueno, pues estos tienen una tasa de desempleo o mucho más bajo, o sea, que por qué les van a aplicar a los de Mondragón toda esta basura jurídica. Bueno, esto pues ya. Segundo bloque, el contrato a tiempo parcial. Bueno, pues muy bien, el contrato a tiempo parcial, y cerramos a ver cómo han hecho esto. El contrato a tiempo parcial ya no hay quien lo distinga del contrato a tiempo completo. Cuando esto lo explicamos los laboralistas, y aquí yo tengo a todos mis compañeros, tú dices, el contrato a tiempo parcial es un contrato que está por debajo del tiempo completo. Pero claro, los estudiantes dicen ¿cuánto? ¿Por debajo? ¿Cuánto? Por debajo. ¿Pero cuánto? Por debajo. Es que no está por debajo, es que está media hora por debajo. Por tanto, el contrato a tiempo parcial ya no se distingue del contrato a tiempo completo. Pero es que ahora meten horas extraordinarias. Con lo cual, ahora ya no es que no se distingue, es que ahora está por arriba. Y esto parece que no tiene importancia, pero tiene muchísima, por dos razones. Porque seguimos manteniendo un sistema de cotización que no respeta la proporcionalidad de derechos, rompe por tanto las directivas comunitarias sobre contrato a tiempo parcial y perjudica directamente a las mujeres. Las mujeres con polivalencias horarias y con contratos a tiempo parcial más horas extraordinarias, yo creo que es clarísimo que van a salir del mercado de trabajo. O sea, yo creo que la próxima hornada de las que salen van a ser las mujeres que esto, yo lo que me acuerdo que he leído en el año 2000 de Estrategia Lisboa era el objetivo contrario al que se buscaba. Se buscaba lo contrario. Esto era la parentalidad y todas estas cosas. Bueno, contrato a tiempo parcial, pues ahora con horas extraordinarias, pero no se han preocupado de modificar el tema de las cotizaciones de la Seguridad Social. Y luego ya el último bloque de contratación que es el más majo, que es el de, nos hemos equivocado hasta ahora, lo reconocemos, los contratos a tiempo temporales no sirven como instrumento de empleo, que esto lo viene diciendo Albert Recio desde que yo estoy en Cataluña, que corría el año, yo que sé, ya, en el año 80, y tanto, bueno, pues estos contratos no sirven, entonces vamos a hacer el contrato por tiempo indefinido. Entonces uno dice, qué bien, vamos a hacer el contrato por tiempo indefinido. Primera sospecha, el nombre, contrato para emprendedores. Mire usted, a mí los emprendedores en el derecho al trabajo no me importan. Yo, lo siento, yo estoy por la emprenduría, esta mano, yo no sé cómo se dice, pero no en el derecho al trabajo, porque yo el derecho al trabajo que he concebido desde que tengo 21 años es el derecho que se ocupa del sujeto más débil en el contrato al trabajo, no del emprendedor. Por tanto, primer error, el nombre, lío primero. Segundo, contrato por tiempo indefinido, mentira. ¿Por qué este contrato por tiempo indefinido es mentira? Porque le meten un periodo de prueba de un año y por tanto, tú en ese año, tú puedes despedir de manera libre y sin causa y sin indemnización. Por tanto, claro, yo casi que me dejen como estaba, porque si resulta que me van a meter unos contratos por tiempo indefinido en los que yo tengo libre disposición, ahí es el ejemplo de lo que os comentaba antes. La unilateralización del poder, de la violencia que el empresario ejerce sobre un trabajador cuando le despide sin causa. Pero aquí gratis, pero aquí gratis. No es que sin causa, sino que además aquí se elimina el procedimiento. Y este es otro de los puntos que yo creo que es súper importante que reflexionemos. Uno de los elementos que se quita clarísimo es la posibilidad de control. O sea, no tienen que controlar los sindicatos, no tienen que controlar la autoridad laboral, no tienen que controlar los jueces. Por tanto, si nosotros analizamos la reforma transversalmente, hay una eliminación de controles bestiales, que nadie controle lo que está pasando en la empresa. Bueno, lo que llaman de manera, de manera, bueno, pues irrisoria, medidas alternativas al despido. Bueno, las medidas alternativas al despido y las modificaciones estas de flexibilidad, lo que hacen básicamente es movilidades funcionales, movilidades geográficas, y modificaciones sustanciales. Ahora, donde digo, 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 quiere decir que tú pactas en tu contrato de trabajo una jornada, un salario, unos tiempos de trabajo, un elemento locativo, un elemento locativo, un sitio donde vas a ir a trabajar y todo esto y ahora te lo pueden modificar. En un procedimiento garantista, entre comillas, garantista, entre comillas, acumulativo. Mire, usted necesita mover funcionalmente, pero dentro de su grupo profesional, por más fácil. Pero si usted necesita mover entre grupos profesionales, bueno, pues ya lo complica un poquito más, pero también lo puede hacer. Y luego dice al final, y si usted necesita más, que yo no entiendo qué necesitar más, porque ya mover más que entre grupos profesionales es difícil de concebir, pues también. Y ahora eso lo hace usted por una modificación sustancial que al final es unilateral, por tanto, toda esta película, ¿para qué? para meter un elemento único que hay, que se queda todavía en la reforma. Que es el elemento de esto, no puede ser inmediato. Usted lo puede hacer, pero no puede hacerlo de la mañana. Se tiene que esperarte un poco porque es que esto es una modificación muy importante, que es una modificación sustancial, trascendente, etc. Tema de despidos. Esto estábamos hablando de una reforma de ampliabilidad, ¿no? Esto era una reforma que teóricamente era ampliabilidad. Bueno, por lo que decido, ya estaba ya flexibilizada la causa, ahora se flexibiliza todavía más la prueba de la causa, con esto que ha salido sobre todo en todas las partes, que con los tres trimestres consecutivos se puede despedir con carácter objetivo y se flexibiliza el procedimiento. Como no quieren los controles en los despidos colectivos, lo que se hace es unilateralizar los despidos colectivos, por tanto, el empresario único que tiene es aguantar un poco el tirón, pero ahora desaparece la autoridad laboral a la hora de o atentir el expediente o de negar el expediente. Por tanto, se elimina el principal instrumento de arbitraje, de composición del conflicto que había en la ley, que era un instrumento en el que un tercero imparcial, la autoridad laboral venía y decía, no, pues no, este no tiene razón, no puedes pedir a tantos o tiene que pedir a menos o tiene que hacer una suspensión. Esto se elimina, por tanto, se unilateraliza también los despidos colectivos y para remate las causas, el procedimiento, se abarata aún más el despido. ¿Y por qué se abarata más el despido? No sólo porque se rebaja a 33 días por año que eso ya estaba y lo que se hace es generalizarlo, sino porque se entiende que no vas a tener salarios de tramitación. Por tanto, cuando a ti te despiden y te han despedido con un despido improcedente, que es un despido en el que o no hay causa, o la causa no es justificada o no se ha aprobado la causa, si a ti el empresario que ya opta en esa situación por readmitirte, tendrá que pagarte los salarios de tramitación que van desde el momento que te despide hasta el momento en el que se dicta la sentencia. Pero si en cambio opta por indemnizarte, pues ya te vas y ya está, ya te ha indemnizado, no tienes aquí a protestar, con lo cual, ¿qué es lo que se hace? Jurídicamente, se convalida un acto que era improcedente legalmente, porque lo que se le hace es decir, usted está 8 meses en la calle, pero ya está, ya está, usted ya le dan 33 días por año, ya se calla. Por tanto, no solamente se flexibiliza la causa, se unilateraliza la causa y el procedimiento, sino que se rebaja aún más los costes del despido de una manera ilegal completamente, de una manera ilegal. Y por último, y por último, el tema nada más y nada menos que la negociación colectiva. Por la negociación colectiva seguimos igual en la línea que yo he querido trazaros un poco de crítica fortísima que hay que hacer a esta reforma, que es, yo puedo modificar lo que he pactado previamente, ahora ya no es contrato, ahora ya es convenio, a través de dos técnicas, el descuelgue, que antes se llamaba descuelgue salarial, ahora se llama el descuelgue, ya no tiene apellido, porque ya pertenece a una familia no noble, por tanto, tú te puedes descolgar de tu convenio o del de superior en jornada, en salarios, te puedes descolgar en todo y al final, al final, si no hay acuerdo, irá a la comisión consultiva de convenio, que además si se llama consultiva no tendría que resolver, ¿no? porque estos son los que han estado organizando seminario y esta cosa y ahora de repente les va a llegar la avalancha de todo, lo de la jornada, lo de salario y tal, yo creo que aquí hay una posibilidad de una interpretación más restrictiva, que yo no he tenido ningún éxito, que seguro que no lo tengo, que es que en el primer párrafo dice, el descuelgue se tendrá que hacer por acuerdo, luego hay un punto de aparte y dice, cuando no hay acuerdo, tarará, tarará, pues entonces a ver si alguno de los jueces de estos sesudos entiende que solamente te puedes descolgar con acuerdo, que luego puede haber un desacuerdo incómodo, pero yo digo que esta interpretación no ha tenido ningún éxito para nada, bueno, y lo último, se da prioridad al convenio de empresa, por tanto, la empresa será, pues nuestra casa, la empresa será donde nosotros estamos muy a gusto porque se nos ha contratado las condiciones que nos ha contratado, se nos han modificado las condiciones, las condiciones se nos ha clasificado por grupo, etcétera, entonces la unidad de empresa tendrá prioridad sobre las otras convenios, esto también está muy bien porque es que resulta que las empresas quienes están no son los sindicatos, o sea, los sindicatos están, las secciones sindicales, pero tienen que cumplir unos requisitos adicionales, están por tanto comités de empresa y delegados de personas, y también pensemos que hay otras empresas que son más pequeñitas y en los que hay pues menos gente representando, y lo último, antes, claro, como los, y hoy en la acusación de motivos, los jueces para estos señores legisladores de gobierno, no legisladores, perdón, para estos gobiernos, los jueces son todos progresistas, dicen en la acusación de motivos, y todos fallan a favor de los trabajadores, con lo cual hay que recortar ese poder que es tan desestabilizado, entonces, como hay que recortar ese poder tan desestabilizado, y luego los sindicatos, los comités, son todos unos abusones, ¿qué pasa? que cuando tú negociabas un convenio, cuando se te acababa el convenio, tú tenías un plazo de ultraactividad, que decían, bueno, pues voy a seguir negociando, pero mientras, pues tengo lo que tenía, entonces ahora dicen, no, esto es un abuso, usted como a los dos años no tenga el convenio terminado, dice, se aplica otro convenio, el que esté vigente, el del sector y tal, pero es que te has cargado previamente el convenio del sector, con lo cual, ¿qué vas a aplicar cuando se te acaben los dos años, que ya el empresario se ocupará de que se te acabe y no haya un convenio? Pues aplicarás algo que es imposible de aplicar, que esta es mi esperanza, que es que aplicarás el estatuto de los trabajadores, lo que no se dan cuenta es que aplicar el estatuto de los trabajadores, tú no puedes el estatuto y lo aplicas, aplicarlo, sino que es que tú cuando pierdes el convenio colectivo tienes que hacer la clasificación profesional, otra vez, la estructura salarial, otra vez, el régimen disciplinario, otra vez, entonces yo creo que esto es un proceso que veremos si las empresas son capaces de hacerlo. Bueno, yo termino porque me he saltado todos los casos diciendo lo siguiente, esta reforma no nos ha dejado más función que la huelga, porque son ellos los que han hecho una ruptura de todos los pactos, que son los pactos constitucionales, los pactos o la seriedad que supone un contrato de trabajo, la seriedad que supone un convenio colectivo y por tanto no nos queda más margen que la huelga, yo espero que todo lo que estamos aquí vayamos, vayamos con tranquilidad y sobre todo que vayamos con una tranquilidad muy importante que es que nos quieren reformar la huelga también, con lo cual si no vamos a la huelga y damos una fuerte manifestación de que nosotros somos gente de paz pero gente firme, bueno, pues entonces sacarán otro real decreto ley y reformarán la huelga que es lo que están diciendo, que la van a reformar a través de prohibición en el código penal, que esto ya es franquismo puro y duro, sobre desobediencia civil, ¿qué es el tema de desobediencia civil? Bueno, pues pegarle el casco al mozo de escuadra y yo no sé muy bien lo que pasará. Entonces yo, la verdad, estoy muy contenta de que estemos aquí y me parece que es una maravilla que se haya organizado este acto y también que esté llena la sala, o sea que muchísimas gracias y perdonad el atabalamiento porque si me quería decir tantas cosas que probablemente mare a todo el mundo. Muchas gracias.